hola 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 qué tal mis amigos bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento por aquí le voy a solucionar el problema de cuando ustedes van a abrir un archivo en su ordenador windows 10 la cual no le permite abrir el archivo porque falta y requiere un archivo muy importante en su ordenador la cual se llama microsoft story por ejemplo esto cuando ustedes se dirigen a la carpeta de archivo que quieren abrir por ejemplo este una foto la cual les dice lo siguiente vamos a verificar para que ustedes vean es importante que tengan microsoft en su ordenador como lo dije descargado por eso a veces esos archivos no pueden no se les puede abrir por ejemplo como ven aquí vamos automáticamente a dirigirnos lo que a la carpeta de imagen y aquí en imagen vamos automáticamente a abrir un archivo de cualquiera de ejemplo vamos a elegir esta y como en pantalla me dice dice que necesitas una aplicación nueva para abrir este vínculo dms fine así que mi gente como ven yo tengo lo que microsoft descargado instalado mi ordenador y por aquí le voy a dar la tarjeta como les dije anteriormente para que vayan y lo descarguen automáticamente los de iniciar excepciones pero un momento y como ven en pantalla microsoft aquí me está pidiendo un correo electrónico si tienen un correo electrónico ya no cuenta de microsoft pues la vinculan que así no lo tienen pues le dan a crear una yo voy a crear una en mi caso una nueva para vincularla con microsoft aquí pueden poner lo que es su número de teléfono pueden ponerle un correo electrónico ya como ustedes quieran yo en mi caso lo que voy a hacer es que voy a poner mis datos porque mi nombre ya para este crear mi cuenta y vincularla con microsoft story así que vamos allá vamos a crear una cuenta de grabé automáticamente yo voy a crear una le damos siguiente que le damos siguiente aquí vamos a crear una contraseña la cual no se le vaya a olvidar que sea una contraseña fácil y que ustedes recuerden bien yo voy a poner esta la cual sé que no se me va a olvidar la voy a poder vincular bien y asegurar es bueno que vinculen su número de teléfono ya luego que creen que crean su cuenta para que así puedan asegurar si se le olvida un ejemplo su contraseña ya tengan seguridad y puedan recuperarla a través de su número de teléfono a través del código que vamos a poner lo que el nombre y apellido yo voy a ponerle este nombre la siguiente aquí como ven poner lo que es su ubicación donde están ubicados actualmente yo estoy ubicado en república dominicana así que así que lo voy a dejar así mismo tal y como están república dominicana aquí eligen este lo que es su fecha esto no obligatoriamente ponerlo pueden poner cualquiera pero si ustedes quieren ponen lo que él ya esté lo que el día el mes y el año ya de ustedes damos siguiente y esperamos a que cargue el proceso como ven aquí dice usar esta cuenta en cualquier lugar del dispositivo le damos a siguiente como acaban de ver ya mi cuenta de microsoft story se acaba de crear como ven en el icono en la parte derecha hacia arriba ya me aparece este icono y me aparece ya el correo la cual ya me dice que ya tengo lo que microsoft ya creada en mi ordenador como ven automáticamente vamos a ir a fotos y vamos a descargar la aplicación de fotos como ven foto microsoft está yo se la recomiendo le dan a instalar esta se va a demorar un poquito ya que pesa un poquito pero yo automáticamente voy a descargar otra recuerden que hay varias aplicaciones de fotos no es la única que hay pueden descargar otros archivos pero yo recomiendo la primera foto de microsoft como acabo de decirle anteriormente así que yo mejor prefiero esta aquí esperemos que se descargue pero a lo que ésta se descarga vamos a proceder y a descargar otra aplicación ya para que ustedes vean realmente que funciona por ejemplo vamos a poner esta que está aquí esta que ustedes ven aquí deja ver ok esta que ven aquí está como este como de mujer como rosada pero no tiene que ver es solo el icono pero luego la voy a descargar solo para probar para que ustedes vean que ya puedo abrir las fotos sin problemas sólo faltaba lo que microsoft story en su ordenador para poder ya abrir el archivo así que esperamos un momento hasta que se descargue y automáticamente dirigirme lo que aplicación de fotos y abrir el archivo como ven hay varias hay varias aplicaciones de fotos ya ustedes pueden encargar la que la que ustedes quieran a su gusto como ven ya se descargó rápida está la primera como ven todavía no ha empezado porque se demora un poquito ya que aquí es aquí me ya me apareció la descarga aquí le doy a iniciar sección a iniciar ya para entrar aquí como ven voy a ya voy a minimizar lo que esto aquí voy a entrar automáticamente al archivo le doy a fotos le doy a aceptar y como acaban de ver en pantalla ya me acaba de abrir lo que es la foto la cual no me permitía abrir y ahora me permite abrir las fotos sin problemas y mi gente esta es la solución así que mi gente espero que les haya gustado este contenido que se suscriban y le den like para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos dicho esto nos vemos hasta la próxima mis amigos chau chau